La lana, arte y tradición de Tzinti Linka. Hola a todos, mi nombre es Micaela Torillo. El día de hoy estoy aquí para contarles sobre la lana, que fue un material que usaron los incas en el activo Perú. Los objetos elaborados con este material fueron mantos, presentes, bolsas, paja, un cubo, poncho, ondas, alfombras y frazadas. Su proceso de transformación fue el siguiente. Primero, clasquilaban la lana de la oveja, de la llama o de la alpaca. Esta lana o pelo del animal lo hilaban utilizando el uso. Luego tenían la lana utilizando tintes naturales obtenidos de plantas, de árboles o de insectos, como la tara, que es una planta, o de la cochinilla, que es un gusano secado. Luego, ponían la lana en unas ollas con agua caliente y con el tinte. Lo ponían, esperaban unos minutos, luego lo sacaban y lo dejaban secar. Finalmente, tejían las mantas o ponchos en un telar. El telar de cintura fue el más usado. También utilizaban el telar fijo para tejer prendas más gruesas, como la pasada. Un dato curioso sobre la lana. ¿Sabías que la lana más fina del mundo y, por lo tanto, la más cara, esa de la vicuña? La vicuña es un animal del altiplano peruano. El arte textilinka lo que más utilizó fue la lana de las llamas y de las alpacas. Sus tejidos fueron finas y muy decorativos. Esta tradición textilinka continúa desarrollándose en la actualidad en varios pueblos del centro. Espero que este documental les haya gustado y conozcan cómo transformaban los incas la lana en el Perú antiguo. Gracias.